Copacabana 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 siempre tratando de perfeccionar lento pero seguro así es bueno aquí estamos en el proceso de fabricación de charango mi nombre es pedro quispe y yo desde muy jovencito aprendí a hacer charangos con el maestro juan hacha que llegó a ser mi padrino de matrimonio también bueno aquí estamos ya gracias a él haciendo también charango no al gusto de los de los músicos con los detalles que quiere cada músico y al gusto también las escalas que quieran los músicos tanto hacemos charangos con un sistema electroacústico ya al gusto del cliente y también siempre se ha se ha mejorado también el charango no tanto con con los sistemas que ya actualmente se usan entonces un pequeño muestra de cómo es él el proceso no siempre se hace paso por paso no uno no puede hacer antes que el otro entonces es un proceso lento no no es tan rápido como como muchos se imaginan si es un proceso lento cuando más lento cuanto más lento es mucho mejor el instrumento sale mucho mejor la idea siempre es que el instrumento salga lo más perfecto posible así para los músicos más exigentes ahí siempre estamos enviando de donde nos pidan nos pide de de todo lado en sí mandamos japón eeuu también mandamos por mayor precio por mayor para los comerciantes de todos los países donde donde nos pidan y somos artesanos y fabricamos en familia con sobrinos hijos la esposa así trabajamos aquí este arte es muy bonito es un proceso y también yo en sí yo vivo de esto yo vivo ese es mi trabajo con esto mantengo mi familia con esto he hecho estudiar a mi hija todos todos hay muchos pues piensan por piensan que esto se hacen harto o sea se avanza a la semana 10 charangos y no es así y hay músicos y los músicos que piden charangos así profesional así es y valoró sí valoran entonces pues a ellos ya les mando yo gracias a dios no me quejo siempre tengo trabajo me piden de donde donde me hayan visto pues me piden hasta bélgica mandado hasta este último un país desconocido que era kirguistán pero pero mandé pero mandé entonces de donde me ven pues ahí yo les mando pues ellos saben que que yo soy artesano o sea no soy un un intermediario digamos aquí hacemos por ahí así hay muchos siempre les gusta el proceso me dice mandame la foto entonces yo voy mandando a medida que voy avanzando voy mandando siempre con las fechas indicadas y a otra cosa es cuando una vez envío de repente a veces se demora en llegar entonces ya se escapa de mi alcance entonces así de a poquito y siempre se han interesado y hay muchos también se hacen pasar por mí no han visto allá tengo mi depósito entonces ahí tengo harta madera harta madera voy comprando y va secando también esto también con máquina lo tago entonces pero no he empezado así yo lo hacía a pulso así un cuchillito pero ahora con máquina lo tago pues esta parte también de vaciada con máquina nos ayudamos hasta cierto lugar después ya así o si tenemos que dar a mano y al final hacemos con esto con esto llamadas las que las que te lo llamamos esto igual tiene que estar como lijado por adentro no no sí 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 le ponen ponemos carpi colada hasta el tono se cambia es un poco más oscura se vuelve igual esto cuando le ponemos barniz ya más oscuro se vuelve el tono camps no 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 porque va a ser más pesado pues a la la idea es que no 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 sino que el charango en sí al final va a ser más pesado sí 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 todos los músicos siempre nos quieren pesado o sea la idea es que la madera al final terminado no quede pesado entonces por Por eso este lugar siempre hay que adelgazar, pero muchos eso no vemos, otros fabricantes, pero yo ya sé los exigentes de los músicos, quieren madera dura pero quieren liviano, entonces no hay manera de hacer liviano, bien trabajado, que el grosor también sea delgado, por ejemplo esto también hace delgado, incluso de esto es más, el grosor es más delgado, el espesor, esto como es grande es un poco más grueso, en estos es más delgado el espesor de la caja de resonancia, entonces la idea es que no pese tanto el instrumento, por eso se le, se le achica ya, se le baja, como necesarios. Aquí lo vamos a incrustar, aquí lo vamos a incrustar, aquí lo vamos a incrustar, entonces una vez ya incrustado, lo vamos a limar, con lija lo vamos a abrir ya, porque aquí ya todo esto ya queda para abrir, esto ya lo vamos a sacar, pero falta incrustar, es un proceso, porque esto no podemos dar molde antes de incrustar esto, porque después no hay como manipular, entonces cuando la madera hay todavía, entonces aquí se puede manipular, le podemos hacer agarrar con la prensa, pero cuando ya está avanzado, si, si cansa nomás. Ahora cuando vea un charango, lo va a ver de otra forma, porque es un sacrificio el hacer. Si, es un, cansa, al menos para cuando está, cuando estamos moldeando esto y estamos cavando, si nos cansamos, si, cavando, si, por ejemplo con la, con la máquina, lo hacemos hasta ahí, acabado. Yo. Esto ya no puedes hacer así, por ejemplo, así o si tiene que ser así, porque si lo hago así, lo rompemos también. Entonces tiene su forma y... El color, ¿no? Ajá. Es casi como café, es un café así, tenso. Sí, el acarandá tiene distintos tonos. ¿Perdón, cómo se llama esta madera? Igual, acarandá es esto. Acarandá. Acarandá. Claro, los tonos de los acarandás no es igual. Esto igual es acarandá, pero es más blanquito, ¿no? Esto es más oscuro, más café, ¿no? Así es como se avanza y esto también lo medimos, el grosor con un compás que tenemos. Pero yo allá con la mano nomás ya, con palpar ya me la sé yo. Pero en un principio no. Ah, esa es la fecha de la madera. Sí. ¿Es lo que se mueve? ¿Es lo que se mueve? ¿Es lo que se mueve? No, esa es una madera... Naranjillo para charango. Así ya llega en sí. O sea, así ya nos manda de Santa Cruz. Ya tiene forma, ¿no? Ya tiene forma de charango. Entonces ahí... No llega en culo como muchos se imaginan. Ya tiene forma. Cavado para ronroco. Es un madera naranjillo, ¿no? Ya tiene esa forma. Ya tiene forma del instrumento, del ronroco. Entonces para más... Para más rápido secado, ¿no? Así seca más rápido. ¿Cómo el proceso secado que hacen ustedes? No, o sea, con más tiempo nomás. Mucho más años secado. O sea, no le hacemos secar tampoco al sol. O sea, esto va secando ahí. Va secando. El que está más seco, ya de eso lo hacemos. Aquí tengo un depósito chiquito también. Ahí tengo otras maderas también. Entonces ahí... Ahí dejamos secar. Porque si lo vamos a dejar secar en sol ya... O sea, cualquiera madera va a dejar. Entonces esto dejamos secar aquí. Igual llega azul de la ventana, pero no se expone al sol. Entonces eso es la... Esto ya es una sola pieza. Antiguamente no venía así, pues venía... Hasta aquí nomás venía. Así. Entonces uno tenía que empalmar la parte de la cabeza, ¿no? Así era, ¿no? Hasta el charango entonces, incluso. Esto ya, pues en actualidad ya viene así. Una sola pieza, ¿no? El caba... El ron roco. Ah, sí. La cruz andina. Este es un ron roco de concierto personalizado, ¿no? Porque el cliente quiere con esos detalles. ¿Aquí viene este? Es un charangón. Es un charangón. En afinación en sí, ¿no? Es un intermedio entre charango y ron roco, ¿no? Sí. Bueno, va a ser. Eso es un charango. Nosotros lo llamamos modelo huiracocha, ¿no? Es un charango semiprofesional. Media tapa, ¿no? Media tapa, ¿no? Media tapa, ¿no? La paleta tiene naranjo con, con ébano, con cruz andina. Y está hecho en madera naranjilla, ¿no? Tapa pino abeto. Es el mismo. Eso es un charango profesional. Media tapa ébano. La paleta tiene naranjo con ébano, incrustado con, con abalón. Y las clavijas doradas, clavijas doradas. Está hecho en madera acarandán, la caja de ressonance. Sí, eso. ¿Nos puede explicar un poco de esto? Ah, sí. Esto es un... En sí, el cliente se ha diseñado esto. Él quería con, con, me digo, un cóndor y una águila. Entonces, él me mandó un dibujo, ¿no? Me mandó un dibujo y yo ya le mandé ya diseñado, ¿no? No, diseñado en dibujo, sí. Así, en dibujo. Entonces, ya me decía, está bien. Entonces, ya le hicimos y... Y luego ya le mandé foto y ya quedó impresionado. Y así, barnizado, ya sale mucho mejor, ¿no? Más resalta el... La madera, ¿no? Esto es media tapa ébano. Esto es el pino, pino cedro. No es pino abeto, por eso es medio cafecito, ¿no? Y tiene incrustaciones, incrustaciones del mismo nacar a balón, al borde. Y también en el puente, ¿no? En el puente igual tiene incrustaciones de nacar a balón. Y diapasón ébano. Y la paleta también ébano. Y el cliente también lo diseñó esto, ¿no? O sea, yo tenía fotos, le mandé. Entonces, me dijo, de esto, ponmelo esto, esto. Entonces, ya combinamos con esto y... Y de la paleta, ¿no? Que es una figura hinti, ¿no? Y la caja de resonancia es de palo santo, ¿no? Una sola pieza. No es acoplado como antes. Ahora ya es una sola pieza, ¿no? Ya está casi terminado. Solo falta poner el sistema y las cuerdas. Las cuerdas y clavigas. Con eso ya va a estar listo para enviar. Así que eso es el zonroco. Así que ahí vamos trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!